21 de septiembre del 2024, estoy en Monclova, en Najira, en Coahuila, estaré en Monclova, Saltillo. Ayer estuve en Nueva Rosita, recuperando, recordando la lucha de los mineros. En 1951, 20 de enero, salieron caminando 1.500 kilómetros para defender sus derechos. Se van a cumplir 73 años. Y viajé de la ciudad de México a Monterrey, de ahí por tierra, hasta Nueva Rosita. En el aeropuerto internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México, en la sala American Express, de la Terminal 2, fui agredido por una persona, no es una agresión cualquiera. Primero, porque no es una agresión personal, es una agresión a lo que represento, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a toda la pluralidad de esta importante parte del poder legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate por la reforma al poder judicial y porque la persona que me agredió es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano temas, por ejemplo, de pago de impuestos. Estaba enfurecido, no solo me injurió verbalmente, sino se atrevió a agredirme físicamente, por lo menos en tres ocasiones, y ese hecho no se debe tolerar. Cuando tomaron violentamente el pleno en la Cámara de Senadores, yo fui de la idea de que no presentáramos ninguna denuncia, a pesar de la gravedad del hecho de que no había precedentes de una situación de esa naturaleza. Sin embargo, tuvieron que presentarse las denuncias correspondientes porque la aseguradora no pagaba los daños si no estaban esas denuncias presentadas. Lo de ayer no debe quedar impune, debe hacerse una sanción muy firme a esa persona prepotente, arrogante, que se creen como con el dinero lograban las sentencias a su favor, están desesperados por la democratización del poder judicial y por esa profunda transformación que ha iniciado con la aprobación de la reforma al poder judicial. El personaje da clases en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, pareciera una persona honorable y es un verdadero troglodito, una cosa gravísima. No hubo seguridad en la sala de American Express. Ya presentamos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de la República tiene perfectamente ubicada a la persona. American Express está obligado a dar la información del nombre de la persona, que lo conocemos perfectamente ya esos datos. La Fiscalía tiene también esos elementos y los videos de la agresión que no dejan lugar a dudas de que fui víctima de un abuso y de un acto de cobardía. Yo cierro planteando que estoy muy consciente de la responsabilidad que representaré en este año, de la importancia de esta responsabilidad, de que tengo todo el tiempo que cuidar esa representación y por eso es que hemos decidido desde un inicio actuar con absoluta firmeza frente a esta agresión cobarde. Agradezco todas las muestras de solidaridad que al día de ayer estuve recibiendo, de entrada de mi grupo parlamentario Morena, compañeros del PT y el Verde, de la población en general y no tengan duda que ningún tipo de agresiones de esta naturaleza que no debemos tolerar ni una más nos va a desviar del camino y del compromiso con el pueblo de México. Le cumplimos al pueblo de México, eso tiene a un sector privilegiado muy irritado y no nos van a espantar con ese tipo de provocaciones y de agresiones. Les mando un abrazo.